Agresión escolar Pues está pasando, lo llaman Billing. Los alumnos más fuertes agreden a los más débiles, para explotarlos. Es una forma temprana de extorsión, y da lástima. ¿Futuros delincuentes? ¿Y el origen? ¿Por qué el Billing? Algunos dicen que son los juegos electrónicos. Que allá prenden los niños a golpear y a matar, a amenazar, y que esto produce fruto. Y los copian. Otros dicen que son los padres ferósticos, autoritarios y represivos. Cuya pedagogía se funda en el castigo, el látigo, la célula, la amenaza, el miedo y el dolor. Los niños, como revancha, copian con sus compañeros esas conductas agresivas. Otros afirman que son los profesores violentos y crueles. Los que inducen con su conducta estas actitudes en los discípulos. Y no falta quien diga que son profesores débiles, carentes de autoridad, permisivos y tolerantes, porque no reprimen ni castigan a los violentos. Pues sea lo que fuere, pilas con este fenómeno. Es alarmante. Aparatos electrónicos, papás o maestros, o la transmodernidad. Lo que sea. Pero no podemos permitir que nuestros jóvenes se conviertan en una horda de cosacos y piratas violentos y salvajes. No podemos tolerar la cultura de la violencia y la muerte. En esto tenemos que ser intransigentes. O quieren que todo sea el fin y que sus hijos rematen de un balazo la vida de los otros hijos. Comenzamos Gracias.